El Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. El opositor Edmundo González Urrutia respondió a una citación emitida por el Ministerio Público en su contra y que fue difundida en redes sociales. Según el ente, González está citado para este lunes a las 10 am para rendir declaraciones por usurpación de funciones y forjamiento de documentos. Esto en referencia a las actas publicadas por la oposición en la plataforma resultadosconvenezuela.com, en las que se demuestra la victoria del opositor frente a Nicolás Maduro. Resultados que el chavismo se niega a contrastar con sus actas. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando de delitos no cometidos, dijo Urrutia, por lo que se presume que no asistirá a la citación. Edmundo González también le reiteró el llamado a Nicolás Maduro a que entienda, por una buena vez, que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas. Que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución, comentó. González Urrutia subrayó que la verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática y reiteró su pedido para que por la paz y el bienestar del país presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura. Propiciamos la búsqueda de fórmulas que, con estricto sometimiento a la soberanía popular, permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos. Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio. Las actas son la paz, concluyó. ¿Y usted qué opina de estas declaraciones emitidas por parte del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia? Me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte para mantenerte informado.